Bueno, ya está con nosotros Vitocho García Belaún, de Congresista de Acción Popular. Siempre es un gusto charlar con él. Gracias por la entrevista, Vitocho. A ver, este caso que ha propalado Panorama es por lo menos atendible. ¿Por qué? Lo ha hecho Karina Novoa, que es una reportera muy treja, muy prolija, muy seria. Y ella lo que ha logrado establecer en su investigación es que esta empresa CIM Vizcarra SAC sí fue proveedora del consorcio Conirsa, donde estuvieron Odebrecht, Graña y Montero, etc. ¿El club? ¿El club de los conductores? El club, pues. El club. Pero el 70% es propiedad de Odebrecht. ¿El? 70%. 70, ya. Pero aquí hay un juego de palabras en la respuesta del presidente el día de hoy que me gustaría que tú lo puedas desarrollar. Porque lo que dicen es, le pregunto al presidente, ¿usted contrató con Odebrecht? Y él dice, no. A mí me preguntaron en la conferencia de la semana pasada si mi empresa había contratado con Odebrecht. Y mi empresa no contrató con Odebrecht. Pero resulta que Conirsa, que sí contrató con la empresa, tenía como participación mayoritaria a Odebrecht. Entonces ahí, como ves, está este juego de palabras. Bueno, igual que a Kuchiski. Le dijeron, ¿usted que te ha contratado con Odebrecht? No, yo no. Oye, pero Owefit. Ah, ese es Odebrecht. Pues no, yo. Yo no. O sea, yo creo que estamos entrando un poco a juegos de palabras, ¿no? Y a exactitudes casi lingüísticas o gramaticales, ¿no? Conirsa es Odebrecht. El 70% es Odebrecht. Conirsa es Odebrecht. Sí, claro. Conirsa es un consorcio que han formado varias empresas, pero la madre de todas ellas, o la principal, es Odebrecht, ¿no? Y son las otras, Grañi Montero, JJKM, etcétera, ¿no? Entonces, y además, si Conirsa, cuando uno contrata con Conirsa, ¿por qué es? Porque está haciendo una obra. ¿Qué obra? Está haciendo esa obra, la Internacional del Sur. Entonces, ¿quién es la Internacional del Sur? Eso debe ser Grañi Montero. O sea, es una cosa elemental. O sea, cualquier persona que contrate una cantidad importante de dinero sabe perfectamente bien de qué obra se trata. Son alrededor de 300 mil soles los que contrató. Se sabe. Y lo que dicen es, el señor... Pero es lo que se sabe hoy día. El hermano de Vizcarra, el hermano del señor César Vizcarra, lo que dice es que en esa época no se sabía, pues, todo lo de... Bueno, se sabía. O sea, me escucho... 2006, 2008. No se sabía, el gran público no lo sabía. Pero la gente sospechaba que se ganaban licitaciones por amistad o por coimas. Se sospechaba, se sospechaba. Siempre estando ellos con el gobierno de cerca, siempre estando del gobierno de cerca, contratos raros, extraños, favoritismos. O sea, no lo sabía el gran público, es evidente. Pero en el mundo cerrado de la construcción, se sabía que Odebrecht tenía buenos padrinos, ¿no? Y que ganaba licitaciones. Claro, pero no se llegaba, pues, al detalle de... No, no, no. Este, la coima de 20 millones... Claro. Pero todo lo que se había hecho con la ISA Sur era escandaloso, en el sentido de que se habían dado una serie de normas, se habían aprobado los contratos rápidamente, había habido presiones, había habido una observación del Contralor General de la República, en fin. En fin, el gran público no lo sabía, es evidente. Pero alguien que está cercano al negocio, por lo menos ha podido sospecharlo, ¿no? ¿Qué pudo haber sabido el 2006, 2008, Vizcarra y su empresa que pueda estar ocultando? Era una empresa muy vinculada a la APRA, ¿no? Si bien es cierto, esto viene desde la época del año 79, donde se firma un convenio entre el gobierno militar, al final del gobierno militar, con el gobierno de Brasil, que creo que en ese momento el presidente ha ayudado, Batista Figueiredo, para los créditos y las financiaciones. Pero realmente, o de vez, empieza a trabajar en firme, en grande, con el primer gobierno de Alan García, con Chaimochic, ¿no? Y había una gran relación con ellos. Y además, cambiando cosas, porque con Chaimochic se cambiaron diseños originales, como se hizo con Olmos, igualitos. Se cambiaron diseños para hacerlos más baratos, pero para ellos seguir cobrando lo mismo. Y luego se multiplicaron o multiplicaron los precios. O sea, todo eso se viene haciendo desde el año 85. Entonces, yo creo que ha podido investigarse o saberse algo, ¿no? Eso es evidente. Ahora, que el presidente haya dicho la semana pasada, no recuerdo ningún tipo de contrato o relación contractual, y que ahora salga esto, ¿en qué situación para ti coloca al presidente? Bueno, por lo menos nos hace pensar que hay que investigar mucho, ¿no? Que hay que investigar, que esto es una investigación que empieza. Claro, un presidente que es constructor, que tuvo un consorcio en el pasado con Gregg y Montero, un gobierno que le da dinero a Gregg y Montero para una obra en el sur, a Tico Hilo, Gregg y Montero, que es parte de la corrupción, de las empresas corruptas, que quieren firmar un contrato con Odebrecht para permitirles que paguen una miseria de 5 o 6 millones de dólares anuales de los 100 que reciben al año o de vez a través de los consorcios que tienen concesiones de Olmos, de Alchac, etcétera, peajes, etcétera. Entonces, un gobierno que quiere combatir la corrupción y que se tira firmemente y decididamente contra algunos miembros del Poder Judicial, en el caso de Nostrosa, en el Ministerio Público, en el caso de Chávarri, que dicen y que opinan que Chávarri debe irse, con lo cual me parece que ha hecho bien irse, perfectamente bien, yo no lo voy a defender de ninguna manera, es indefendible, además Chávarri, pero que además esté opinando para que se vaya, no hable de su confianza a una serie de jueces, a unos sí y a otros no, a unos sí y a otros no, pues teniendo él procesos judiciales, con 46 en el Ministerio Público, me parece que eso llama la atención, por lo menos, llama la atención. Llama la atención. Ahora, ¿ameritaría esto dar un paso más? Es decir, ¿o crees que es una mancha que queda, o una sombra que queda sobre el presidente? Es que, ¿qué cosa es la lucha contra la corrupción? ¿Luchar solamente contra Keiko y García, o contra todos los corruptos? No, tiene que ser contra todos. Yo creo que es contra todos los corruptos. Parecería que estamos luchando contra la corrupción solamente en dos cabezas o en dos sectores. Claro, pero cuando dices contra todos, no quiere decir que no investigues a Keiko y Alan. Por supuesto. Tienes que investigar a Keiko y Alan y a Susana y a... Pero por supuesto que sí. Lo de Humala ya sale. Por supuesto que sí. Es decir, tú tienes que investigar, perseguir, condenar, criticar, en fin, encarcelar a los corruptos, sean fulano, sultano, mengano. Si no, no hay lucha contra la corrupción. Va a ser sesgada, va a ser parcializada, va a ser solamente para unos sí y otros no. O sea, lo que decía el Mariscal Benavides, que es una frase también que se decía en México con Porfirio Díaz. Es decir, a mis amigos le doy todo, a mis enemigos solamente le aplico la ley. Nada más. Le aplico la ley a mis enemigos. Eso no es así, pues. La ley se aplica a todos, enemigos y amigos. De acuerdo. Y justamente ese afán de que caigan todos los que cometieron actos de corrupción, delinquieron en buena cuenta, está plasmado en el acuerdo con Odebrecht, para ti, ¿o no? Claro, es parte del tema, ¿no? Es parte del tema. Por eso es que yo no entiendo qué cosa van a afirmar. Es decir, el presidente ha dicho que no... Claro, dicen, es que las empresas no delinquen, delinquen las personas. Ah, sí, pero las empresas son de las personas. ¿Quién manejan las empresas? Las personas. Entonces, con ese criterio, el Estado, el gobierno debería también contratar con las empresas de Orellana. ¿Por qué no? ¿Por qué no contrata el Estado con las empresas de Orellana? Que son varias, que son como 15 o 20. Inclusive, hay hasta dos cooperativas. Pero sería un escándalo. Pero sería un escándalo. Entonces, queremos ahora contratar con Odebrecht, que estamos contratando con el club de las constructoras, con los socios de Odebrecht, que han participado en la sociedad en todo, en las cosas buenas y en las cosas malas. No, pero ¿qué era lo otro? ¿Que Odebrecht se vaya? Por supuesto que sí. Pero si se iba, se llevaba la información. No, la información va a llegar... Hoy día está cambiando las cosas en Brasil. En Brasil han dicho que van a soltar la información sin necesidad de convenio alguno. Al final, todo se sabrá. Se va a demorar más tiempo, pero todo se sabrá. Si se hace una muerte de investigación, todo se sabrá. Pero lo que no se puede permitir es que con el ánimo de buscar algún tipo de información, estemos permitiendo que Odebrecht se lleve 1.500 millones de dólares del gasoducto, que se lleve 1.500 millones de dólares de Odebrecht, de Chaglia, que siga cobrando por Odebrecht 26 millones de dólares anuales, que se iba cobrando un peaje altísimo a las afueras de Lima. O sea, eso tampoco se puede permitir. ¿En áreas de qué? ¿A cuál peaje te refieres? A las rutas de Lima. ¿Pero eso ya no fue transferido a una empresa francesa? No, no. Lo que se ha sido transferido a una empresa francesa es la línea amarilla. No, no, pero el otro consorcio también. Las rutas de Lima... Creo que es 75 o 25. Las rutas de Lima se han transferido 51% a un fondo negro que está vinculado a Odebrecht. Cuidado, cuidado. Canadiense. Canadiense, brasilero, donde participa Petrobras y otras compañías, entre ellas Odebrecht también. Cuidado, cuidado. Es un fondo sucio. Bien sucio porque así está calificado en Nueva York. Pero el otro 25% sigue teniéndolo de Odebrecht. Lo sigue teniendo. Sigue siendo socia. Y por eso es que cobran esos peajes. Además, el peaje que cobran y otras cosas más, la luz o el agua, en el caso de Chagua, en el caso de Olmos, son tarifas elevadas porque es parte de la corruptela. O sea, no solamente se han contentado con cobrar una coima para obtener la obra o la concesión, sino que además, que además, que es lo mucho peor, además, cobran tarifas sobrevaloradas porque es parte de la corrupción. Lo que tú no puedes decir es, oiga, al que le ha robado mi carro o al que se ha llevado mi billetera, que me la devuelva a CIA y que se quede con la plata. Entonces, ¿tú hubieras preferido que Odebrecht se vaya del país? Yo hubiese preferido que sí. A costa de que se lleven la data. Porque el acuerdo significa que Odebrecht le entregue no solamente información en los servidores, sino le entregue también declaraciones oficiales ante la justicia peruana. El señor Moro ha sido elegido juez, ha sido elegido ministro de justicia en el Brasil. Y ha declarado hace poco que va a levantar todos los secretos de Odebrecht y de todas las compañías constructoras. O sea, que el acuerdo no se necesita. En primer lugar, y aunque eso no hubiese venido, al final, a la hora que tú, internacionalmente, pides prisión para todos estos señores de Odebrecht que están ahora descansando en Brasil con la plata que se han llevado del Perú, porque a Barata se le permitió hasta que venda sus propiedades y que se levante 15 millones de dólares del Perú suyos, de él, ya no de la empresa, sino de él, y se ha permitido que Raimundo Serra y todos sus gerentes se lleven la plata en el Perú como si no pasase nada, cuando eso debió impedirse con un embargo preventivo que no se hizo en su momento y de ahí también los fiscales de su momento tendrían que responder, todo eso se va a saber. Porque a la hora que tú des una orden internacional de captura a Barata y a toda su gente que trabajó en el Perú y que había hecho negocios, van a tener que contar de todas maneras porque ellos estarán protegidos. Eso probablemente más largo. Obvio, me das la razón en eso. Probablemente más largo, pero al final se sabría la verdad. De acuerdo. Siempre. Pero mira tú de lo que estás hablando. Pero qué cosa es más largo. Estamos hablando de líderes políticos que tienen poder y tienen influencia. Pero qué cosa es más largo. Seguir pagando 15 o 20 años de tarifas elevadas de Olmos, de agua, de Chaglia, de Luz, Y que Keiko y Alan pasen piola. No, Keiko está preso. Keiko está preso. Y Alan puede caer preso en cualquier momento. Con la información. Es buena hora. Me cogen. Con la información. Mire cómo están. Mire cómo están. Pero lo que viene es contundente. Además, mira, la declaración de los ejecutivos de Odebrecht más la información en servidores, en Excel, el coimeado, el monto y las fechas. Los peces gordos ya están todos comprometidos. Todos comprometidos. Sí, pero sin proceso. Van a salir los peces menos gordos. Van a ser viceministros, empresarios. No tienen acusación. Recién van a salir con Humala. Porque no las han hecho antes. Pero es complejo también, ¿no? Porque si hoy día estuviese Barata preso en el Perú, ¿no hubiese declarado todo? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo pidieron preso Barata? ¿Por qué no le dio una orden de prevención, de detención prevencional a Barata en su momento? O a cualquiera de los funcionarios que han vivido en Lima 15 o 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? No lo han hecho. O sea, Odebrecht sigue manejando el Perú. Ojo. Pero lo que tú decías es que sigue manejando al país, ¿ah? El juez Moro, ¿cómo hacía Baratí? Bueno, porque no están haciendo absolutamente, están permitiendo todos los meses el Ministerio de Economía gira cheques a Odebrecht, señor. Todos los meses. ¿En qué condiciones? Bueno, en todas las concesiones que tiene, en las condiciones y obras que tiene. En Olmos, en Chagya, gira los cheques. Y entonces, ¿de qué corrupción estamos, qué cosas estamos combatiendo? ¿A qué corrupción combatimos? O sea, combatimos al que ha recibido la plata y no al que la ha dado. Y al que la ha recibido, pues. Por supuesto que sí. A los dos hay que condenar. A los dos hay que meter presos. Claro, pero por eso son colaboradores eficaces. Por eso están en una colaboración eficaz. Bueno, pues. Porque se entiende que el principio supremo es condenar a aquellos que por el voto popular estafaron a la gente y le dijeron dame tu voto, pero yo ya me había vendido a una constructora brasileña. Pero se negocia de otra manera. Se negocia de otra manera. Dame tu información. Eso es una cuestión de forma. Dame tu información y yo no te voy a meter preso. Dame tu información y yo no voy a pedir una captura tuya internacional. Pero de allí a permitirle que siga trabajando en el Perú, que siga teniendo obras en el Perú, que siga cobrando al Perú por 30 años más tarifas corruptas, tranzadas en base a corruptelas. No, señor. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Pero me queda la duda de que en tu discurso que es bastante elocuente, podemos disentir de él. Con eso, a Orellana contratemos las empresas de Orellana también. Pero me preocupa que en tu discurso quede colgado el principio supremo de investigar, acusar y condenar a aquellos que fueron elegidos por el voto popular y que estafaron a la gente, le mintieron a la gente. Por supuesto que sí. Estamos atrás de eso. Por supuesto que... Y apoyamos todo eso. Pero cuando dicen que Odebre se vaya, me estás dejando colgado la evidencia. Es que no hay que mezclar las cosas. No, no. La evidencia. Aquí ha habido gobiernos corruptos de Toledo, gobiernos corruptos de García, su sucesor, gobiernos corruptos de Humala, su otro sucesor, con el gasoducto del sur. Un estado. Y en el caso de Kuczynski, que no ha hecho obras, pero que le ha permitido una serie de cosas y que después salieron las cosas que hizo él cuando fue ministro. Y en el caso de Vizcarra, que lamentablemente él como constructor ha sido proveedor de este club de la... De Conirsa, el club de la construcción. Así es. Entonces, bueno, ahí están los últimos cuatro gobiernos y habrá mucho más que habrá que investigar, pero de todas maneras se están demorando demasiado porque esto es en los mundos de videos alertantes y que todos vayan presos en buena hora. En buena hora. Los aplaudo. Pero perdón, no permitamos que el ladrón sigue en casa, que porque el ladrón se arrepiente o te devuelve las cosas, siga trabajando contigo. Si tú le robas a este canal de televisión y pides perdón, ¿te van a seguir contratando para que estés ahí sentado? No. No, señor. No. No, señor. Yo no lo haría como director de esta empresa si fuese. Porque por suerte no soy un ladrón. Es un hombre decente y te aplaude. Y todo el mundo lo reconoce. Pero, por Dios, a los ladrones en su sitio tú no vas a seguir trabajando con uno que te ha robado de ninguna manera. Claro, pero está la figura pues de la colaboración. Pero, perdón, ¿qué colaboración? Eso no es colaboración. Ahí podemos discutir. Es una claudicación. Ahí podemos discutir la forma. Es una claudicación. Eso no es colaboración, eso es claudicación. Ahí podemos discutir la forma. Pero yo sí te insisto en que creo que el fin supremo es los líderes políticos, los que han gobernado y los que estuvieron a punto de hacerlo. Van a pagar 600 millones de dólares. O sea, van a pagar 10 o 12 millones de dólares al año cuando reciben más de 100. O sea, una propina. Ahora, no está escrito en piedra. Puede modificarse. Bueno, ojalá que no esté escrito en piedra. Ojalá. Ningún papel está escrito en piedra. Ojalá. Gracias por la entrevista. Siempre es un gusto conversar contigo. Víctor Andrés García Belagunde hablando de Odebrecht. El acuerdo que se viene según el fiscal Vela, esto debe sellarse a mediados de febrero. Y siempre está ahí la polémica y para eso está este programa. Pausa y venimos con Hernán Bidaure. ¡Gracias!